Jaime, ¿tanto potencial tienen los chinos en España? Pues muchísimo. Este último año, 288.000 chinos han visitado España. ¿Y quiénes son ellos? Estos son los inversores, gente que viene a comprar. Hola, encantado. Yo soy Mario de Comando Actualidad. Hola, encantada. ¿Y Richard? Encantado. Encantado. ¿Habla un poquito español? Un poco. ¿Tú tienes permiso de residencia aquí? Sí, sí, sí. ¿Ambos? Tenemos, ambos. Ambos. Pero el permiso de residencia que ellos tienen es uno que le obliga a estar aquí seis meses al año. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Ajá. Comprando una casa de más de medio millón de euros, podrías ser residente, podrías viajar por Europa, pero no tienes que quedarte aquí. Sí, sí, sí. Es mejor. Gracias. Nice. Fantástico. 1.400 voltmeters. El precio puede ser doble o triple. El doble o el triple. Tú trabajas también en una inmobiliaria, aparte de hacer de traductor, y estáis vendiendo pisos de clase media a los chinos, ¿verdad? Sí, bueno, de media también es lujo. Aquí en España es atractivo por el tiempo, por la seguridad de todo en general, de alimentos, por el ambiente, por el clima. Y aquí, como hay tanto chino, entonces cuando viene, no le siente solo. Nice, ¿eh? Wow. Look at the chimney, we have the swimming pool there, with all the surrounding gardens. ¿Qué precio tiene una mansión como esta? Podemos estar hablando entre 3 y 5 millones. Me gusta. ¿A qué te dedicas, Richard? ¿Cuál es tu profesión? Abogado. ¿Abogado? Al jardín. ¡Qué barbaridad! ¡Bonito! ¡Adelante! ¡Bonito jardín! ¡Bonito jardín! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Esto es una de las mejores cosas de Marbella! ¡Ok! Fantástico. ¿Se puede preguntar la nacionalidad de la persona que quiere vender esta casa? Británicos. Esa que hemos visto ahí atrás, esa es la casa de invitados. Sí, eso es una casa de invitados. So, this is the master bedroom. ¿Un vestidor? En China tienen un problema con la contaminación, ¿verdad? Sí, en China hay un problema con el desarrollo rápido de las industrias. Y eso es uno de los grandes factores, por lo que llegamos aquí a España, para vivir en España. Porque aquí podemos disfrutar el sol, el aire fresco. Y la gente está bien aquí en España. Y nos gusta mucho a los españoles, son simpáticos y generosos. ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!